A la Fiscalía Anticorrupción nos toca investigar los delitos precisamente de corrupción, pero a los jueces y magistrados les toca sancionar nuestra confianza en ti y en ellos. Señor Gobernador, tu presencia da muestras de tu compromiso en el combate a la corrupción. Muchas gracias, señor Gobernador, por tu apoyo para la realización de esta cumbre.